bursátiles en Madrid, que es una de las escuelas de negocios más prestigiadas de Europa. Y entonces cuando ustedes se titulen y se forman parte de esta maestría, pues entonces tendrán dos títulos. Tendrán un título emitido por la Universidad Iberoamericana en México y también el título por el Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid. Y entonces esto, además de que te está ofreciendo un desarrollo profesional doble, pues también hay un programa de multicultura. Vamos a conocer y vamos a tener contacto con profesores españoles, con gente que podría ayudarnos a tener otra visión del mercado bursátil, otra visión de los negocios, ¿no? Por supuesto, este interés global que podríamos tener, que parte de las finanzas y parte de los mercados financieros, pues es entender el comportamiento global. Entonces no podría ser de otra manera. Y finalmente nosotros por eso siempre hemos sido como aliados de este instituto y creo que complementa muy bien el programa, dando, como ahora veremos en el programa de estudios, tanto herramientas o materias enfocadas a las finanzas corporativas, pero también a la parte bursátil en donde el IEB, pues por supuesto que es especialista. Maestro, ¿algo que comentar acá o seguimos? No, fundamentalmente comentarles que como comenta la maestra Dulcinea, esta maestría está enfocada tanto a finanzas corporativas como a finanzas bursátiles. Como seguramente ustedes saben, el conocimiento de los mercados financieros no puede entenderse si no tiene un marco internacional, ¿no? Muchísimos de los instrumentos obviamente están valuados en dólares a nivel internacional. Entonces este convenio que tenemos con el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, pues nos permite obviamente que las materias que tienen que ver con mercados financieros y que están a cargo de este instituto sean aceptadas por la Ibero y a la vez las materias de la Ibero sean aceptadas por el Instituto de Estudios Bursátiles. Con lo cual ustedes al cursar esta maestría, como ya lo comentó la maestra, obtienen una doble titulación y hoy día pues se podrán imaginar que tener un título internacional dentro del currículum de cualquier persona, pues es un elemento muy valioso. Gracias maestro, justo era una de las preguntas que teníamos en el chat, ¿no? Que es, ¿cómo es esto de la doble titulación? Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Y bueno, vamos a platicar ahora de, pues un poco, esa parte multicultural, esa parte global y para eso vamos a escuchar en primera persona qué es lo que nos dice nuestro socio del IEB. Voy a compartir este video, por favor me confirman si se escucha bien. Todavía no descarga, ¿cierto? Así parece. A ver, vamos a pausarlo y lo vemos de este lado, no pasa nada. Ya se está huyendo. Listo. Sí. Bienvenidos a la Universidad Iberoamericana y en específico a nuestro programa de la maestría en finanzas. Tengo el gusto de presentarles... ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Sí, muy bien. Gracias. ...que nos ha concedido unos minutos para charlar a Aurelio García del Barrio, quien es el secretario general del Instituto de Estudios Bursátiles, con sede en Madrid, España, y institución con quien tenemos un convenio de doble titulación en este programa de la universidad. Aurelio, bienvenido a México nuevamente y muchas gracias por concedernos estos minutos. No, gracias a vosotros por permitirme estar aquí. Muchísimas gracias. Aurelio, para conocimiento de nuestros aspirantes, en tu opinión, ¿por qué es importante que un estudiante elija un programa con las características del nuestro en cuanto a un programa que esté relacionado con una universidad internacionalización? Sí, hemos visto como los últimos 20-30 años han cambiado las finanzas a nivel global. O sea, cada vez el mundo, la economía y, por supuesto, las finanzas son más internacionales, más globales. Y, por lo tanto, la importancia que tiene tomar este programa supone que los alumnos van a aprender cómo se mueve el contexto de las finanzas en ese entorno. Van a tener profesores de otras nacionalidades y, además, van a convivir dos semanas en Madrid y con alumnos también de otras nacionalidades. Por lo tanto, es una oportunidad inigualable para experimentar lo que supone trabajar en el contexto internacional. Tú tienes una experiencia de muchísimos años. Has vivido en siete países. Has dirigido empresas en varias partes del mundo. Con esta experiencia, ¿qué les dirías a los aspirantes que desean estudiar una maestría en finanzas? La ventaja que tiene esa experiencia internacional, puedo decir, que nos permite entender el mundo de otra manera. En definitiva, ver gente de otros países, otras culturas y entender cómo se hacen negocios, en este caso, con la especialidad en finanzas, en el resto del mundo, es una experiencia absolutamente enriquecedora. Pero diría que no son enriquecedoras, sino absolutamente imprescindibles en el mundo que vivimos hoy en día. Por lo tanto, que los alumnos que cursen esta titulación tengan profesores internacionales, en este caso profesores de España, y que pasen también dos semanas de la maestría en España compartiendo tiempo con otros alumnos y personas de otras culturas, es una experiencia realmente irrepetible. Perfecto. ¿Qué ventajas consideras que tendría un alumno que decide estudiar aquí la maestría en cuanto a la doble titulación? Bueno, lo que las ofertas formativas de la mayoría de los centros universitarios, universidades y escuelas de negocios, es que ofrecen nada más su título o título propio, o sea, oficial o título propio. La doble titulación lo que nos ofrece, precisamente, es tener la posibilidad de un título oficial en México por una universidad de prestigio, como es la Universidad Europea Americana, y además un título por parte del IEB, del Instituto de Estudios Bursátiles, un título internacional de una escuela de negocios especializada en las finanzas y los mercados financieros. Eso supone, según hemos visto, en las búsquedas de las ofertas de trabajo por parte de los cazatalentos, de los headhunters, que puede suponer unos incrementos de salario de un 40%, lo cual no deja de ser un elemento absolutamente diferencial a la hora de progresar y de alcanzar puestos directivos. Muy bien, Aurelio. Ahora estás con nosotros durante una semana impartiendo la materia de finanzas internacionales como parte del propio programa. ¿Cómo ves al estudiante mexicano comparado con estudiantes de otras nacionalidades? El estudiante mexicano tiene las mismas capacidades que cualquier otro estudiante del mundo. Es una cuestión de esfuerzo, trabajo y ganas de progresar. Y en ese sentido, lo que hemos visto en nuestra experiencia en los años que llevamos con el programa es que las capacidades de los alumnos son exactamente iguales que las de cualquier otro estudiante de otras partes del mundo. Para nosotros, la importancia que tiene nuestro compromiso de formar a los futuros directivos de las empresas del mundo, el socio natural ha sido la Ibero por una razón fundamental, y es que compartimos los mismos valores que tiene la universidad en cuanto a unas instalaciones maravillosas y sobre todo en su compromiso social corporativo, donde estamos de acuerdo en el desarrollo de las personas y por lo tanto en la formación. Te agradecemos mucho, Aurelio, primero por el hecho de que nos estés aquí dando clases y también que tengas estos minutos para que nuestros aspirantes conozcan las ventajas que tiene nuestra maestría. Para nosotros es un placer estar presentes en la Ibero y por supuesto agradeceros a vosotros la oportunidad de estar aquí, por siempre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a regresar a la presentación. Bueno, voy a regresar a la presentación. Ya platicamos un poco del contexto global, del contexto internacional. Ahora lo que me gustaría un poco platicarles es sobre el plan de estudios. El programa se conforma de, pues no es semestral, son dos años, tenemos cuatro semestres. ¿Sí se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, ok. Vamos a revisar el primer semestre. Estamos hablando de que tendremos materias que nos van a formar a todos aquellos interesados y sobre todo al que no necesariamente tengan este sector o esta parte financiera tan dominada, porque como ya dijimos, los aspirantes no tienen que tener estos conocimientos técnicos en el sector financiero o particularmente de las carreras económico-administrativas, pues justamente el semestre uno está planteado para que puedan tomar estas bases y estos elementos que les van a servir para el resto de sus materias. Entonces, para esto vamos a tener asignaturas como contabilidad para la dirección, vamos a tener los modelos cuantitativos para la toma de decisiones, administración, por supuesto, en general. Vamos a conocer cómo se constituye, cómo es el entorno legal y fiscal de una empresa y finalmente vamos a hablar sobre el entorno legal y fiscal de la empresa en México. Por acá veo una manita levantada. ¿Alguien tiene una pregunta? Maestra, justo les comentábamos a nuestros espectadores que al final de la presentación resolveremos las dudas y preguntas que coloquen en el chat. Ah, vale, sí, porque me salía como una manita, ¿no? Entonces esperamos al final. Perfecto, gracias, muchas gracias. En el semestre dos, pues ya empieza un tanto, empezamos a reforzar la parte matemática que ya quedó muy clara con la de modelos cuantitativos, empezamos a hablar más de las finanzas corporativas, empezaremos a entender cómo funciona una empresa, qué es lo que se espera, cuál es el fin de los accionistas, cómo vamos a lograr que se maximice ese valor, empezaremos a platicar sobre los mercados financieros, por supuesto que vamos a entender cómo podríamos tomar las decisiones para dirigir la empresa a partir de la asignatura de dirección estratégica y como siempre y con todo este sector social que se está viviendo tanto en los mercados y que particularmente para la Ibero es un valor fundamental para nuestros estudiantes, es llevar la parte social, entender que la responsabilidad social apoya a las finanzas y que no necesariamente está peleada, ¿no? Y también pues hay que reforzar siempre el sentido de ética, vamos a platicar un poco sobre qué se espera de un administrador financiero en cuanto a sus hábitos virtuosos, qué es lo que por supuesto no queremos encontrar y esta es una materia muy interesante. Las asignaturas durante todos los semestres, como platicaban en el video, pues son mezcladas, unas las va a dar la Ibero con profesores de la Ibero y otras particularmente estarán a cargo del instituto o el IEB que serán sus profesores expertos en estas materias que también nos darán esta exposición y que nos podrán reforzar a nivel global estas asignaturas. Aquí, por ejemplo, en el semestre 2, Mercado de Capitales, es justamente una de las asignaturas que ofrece el IEB y el resto pues la Ibero, ¿no? Esto es a lo que refieren los colores que están viendo en la presentación. En el tercer semestre empezamos ya a especializarnos en temas que muchas veces nos llaman mucho la atención afuera que escuchamos entre financieros que ya se nos hace atractivos como los productos derivados y creemos que es una cosa para la araña o que es muy complicado. Veremos poco a poco que no, es una materia muy interesante. Veremos también, pues, cómo armar los portafolios de inversión o la gestión de las carteras. Vamos a ver la segunda parte de Finanzas Corporativas 2. Por supuesto, lo que comentaba el doctor Aurelio, ¿no? Finanzas internacionales. Y esto será ya un panorama mucho más específico y detallado en el que en este semestre nos estaremos dando cuenta que estamos a punto de convertirnos en un maestro en finanzas. Estas materias que nosotros vemos en verde son a cargo del Instituto de Estudios Bursátiles, pero son materias que se dan en línea. Y ahora platicaremos cómo el programa está compuesto con varias modalidades, ¿no? Presenciales, en línea e incluso, pues, presenciales, pero no en México, sino en España. Eso lo haremos justamente en el semestre número 4, donde tendrán que viajar de manera obligatoria y muy sufrida a España a cursar dos asignaturas. Valación de empresa y capital de riesgos directamente en las instalaciones del IEB con profesores del IEB para tener, pues, esta experiencia que es muy interesante en la que estarán estudiando todas las dos semanas que dura el viaje, una semana para una asignatura y la segunda semana para esta segunda materia. Y también aquí en la Ibero, pues, estarán encargados de escoger cuál va a ser su modalidad de titulación. Este seminario de titulación les va a permitir de tomar la mejor elección para decidir si armamos una tesis, si armamos una tesina, si mejor me voy a un examen general de conocimientos o si decido utilizar el estudio de caso como la metodología que se utiliza en Harvard para las escuelas de negocios. Esto será bastante interesante y será totalmente opcional. Es un poco hasta donde ustedes quieren llegar y también se me está olvidando, también tenemos la opción de un artículo publicable en el que quizá ustedes lo que decidan es hacer un artículo de investigación para una revista especializada en la materia que ustedes decidan. Para esto tendrán, por supuesto, un profesor asignado de acuerdo a esta modalidad que los va a ir acompañando durante todo el proceso en su seminario. Finalmente, la intención es que cuando ustedes concluyan este semestre, pues ya tengan un porcentaje avanzado de este modelo de titulación que hayan decidido, este método. Y también vamos a tener asignaturas optativas. Estas asignaturas optativas tenemos una lista grande que ustedes pueden revisar en el plan de estudios, en la página en internet. Tenemos innovación y tecnología, tenemos banca internacional, vamos a tener capital de riesgo, mercadotecnia estratégica, un poco de todo. También estas asignaturas optativas se van renovando, ¿no? Las finanzas es, la verdad, que es una disciplina muy dinámica. Como comentaba el maestro, ahora tenemos fintech, tenemos big data, tenemos machine learning. Entonces, poco a poco estas materias van a ir actualizándose, de tal forma que quizás si ustedes nos acompañan y deciden inscribirse en este programa, pues en el cuarto semestre puede ser que nos encontremos un catálogo más amplio y más actualizado, que es justamente la intención del programa, ¿no? Siempre estar al día con las finanzas y no quedarnos atrás. Lo que les platicaba de un tanto las modalidades de estudio y los horarios. Primero hay que destacar que esta maestría está diseñada para los que trabajan, para estudiantes que trabajan. Entonces, no se preocupen por los horarios. Estamos hablando que las clases se dan entre las 6 y las 10 de la noche. En promedio, ustedes tendrían que acudir a la universidad 3 días a la semana. Recuerden que estamos teniendo 5 asignaturas por semestre. Entonces, de acuerdo a los horarios, pues tendrían 2, por ejemplo, de 6 a 10 un lunes y otras 2 de 6 a 10 un martes. Y entonces ya nada más nos falta una que podría quedar por ahí un miércoles o un jueves, ¿no? La realidad es que no solemos poner horarios en viernes porque, pues bueno, no necesariamente hemos tenido buenas reacciones en este sentido. Entonces, somos conscientes de que también trabajan, de que necesitan descansar. Así que procuramos poner los horarios de lunes a jueves. Cuando tenemos profesores extranjeros que nos visitan, los profesores españoles del IEB, entonces lo que hacemos es que nosotros tenemos que estudiar de lunes a viernes, ¿no? O incluso podemos estudiar en sábado, por ejemplo, y tendríamos que ponernos de acuerdo para que ustedes lo puedan también organizar durante su trabajo y entonces estar dispuestos a acudir a estas sesiones de lunes a viernes y sábado, siempre y cuando sean solamente para estas asignaturas de profesores extranjeros y que además nosotros se los vamos a avisar con tiempo para que esto no se vuelva un problema en sus horarios. Finalmente, pues el viaje sería en el cuarto semestre. Son dos semanas de viaje obligatorias, intensivas, y también tendremos, como les señalaba, pues algunas materias en línea donde tendrán que conectarse directamente a la plataforma del IEB. Ahora vamos a platicar rápidamente de los financiamientos, esto lo voy a hacer muy rápido porque nosotros también, bueno, durante la expo va a haber una sesión el día de mañana a las 2 pm en donde nos platicarán a detalle cuáles son los apoyos de financiamiento que tienen para todos los programas de la Ibero. El costo de la maestría es por materia de 27.980 y un módico trámite de admisión de 1.525 para totalizar el programa con las 20 materias que además está incluyendo este costo el viaje a España de 559.600. Este costo va a incluir como tal la transportación aérea, el hospedaje durante las dos semanas de Madrid para cursar estas dos materias y adicionalmente habrá costos asociados, depende ya del año en el que esto ocurra, para el examen profesional y para hacer la revisión de estudios. Por supuesto que estos costos pues están sujetos a revisión durante cada año de acuerdo a lo que el comportamiento de la inflación. Pueden consultarlos durante la convocatoria que se publica en la página, estos son los vigentes para el ingreso de agosto. Y para financiamiento pues les decía que aquí lo tenemos muy breve, a detalle se los platicarán mañana, tenemos becas por simplemente asistir a esta Expo Ibero Postgrado, también tenemos becas para exalumnos, hay algunos convenios empresariales en el que pues si más de uno de sus colaboradores estudia con nosotros pues hay un descuento y también está la beca Ibero en la que única y exclusivamente se evalúa la situación socioeconómica del aspirante y que entonces acá pueden revisar la información, sin embargo sí que los invito a que mañana se conecten a la sesión donde van a poder responder todas sus dudas en materia de financiamiento. ¿Qué es lo que opinan nuestros egresados? Creemos que esta parte es fundamental, nosotros podemos decir muchas cosas, podemos estar muy apasionados en nuestro programa, pero finalmente son nuestros egresados los que avalan el programa. Aquí podemos ver a dos de ellos y además en la sesión nos está acompañando un egresado que nos gustaría escuchar de viva voz su opinión y que ahora le voy a dar la palabra. Lo que quiero es mostrarles un poco la opinión de Giancarlo Estrada, por ejemplo, que hoy en día trabaja en BBVA y nos señala pues que para él la maestría fue fundamental en su crecimiento personal y profesional, le permitió profundizar en la solución de problemas actuales desde una óptica financiera, conoció el mundo matemático y el mundo bursátil y le amplió finalmente la perspectiva financiera. De este lado Horacio Alvarado de MBS y aquí cabe la acotación de que podemos identificar que tenemos egresados de distintos sectores, no necesariamente la parte financiera. Él dice, el haber tenido el privilegio de estudiar la maestría en finanzas en la Universidad Iberoamericana trajo a muchos beneficios en distintos ámbitos de mi vida. En lo profesional complementó mis funciones encomendadas, aportando valor a distintos proyectos en los que ha participado, como M&A o fusiones adquisiciones, financiamientos, reestructuras, etc. Entonces, la verdad es que a nosotros nos da mucho gusto escuchar estas opiniones, pero pues me gustaría que Francisco nos comentara de viva voz a todos los que estamos aquí conectados su experiencia. ¿Qué opinas del programa? Hola, buenas noches a todos. Bienvenido Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. El hecho de que ante los aspirantes que tenemos y que nos acompañan, que tenemos el honor de que nos acompañen en esta sesión, pues lo que tú les puedas platicar, pues es fundamental. Tú saliste de la maestría hace aproximadamente un año y entiendo que saliste con muy buen promedio. Entonces, el testimonio obviamente que nos des tú de tu experiencia, etc., pues es altamente agradecido. Adelante y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. No sé si me puedan dar, por favor, acceso a que pueda encender mi cámara. Si es necesario, si no, no pasa nada. ¿No la puedes encender? No me deja. Me dice que porque el host me la ha puesto en... Listo, maestro. Muchas gracias. Ya. Sí. Bueno, pues buenas noches a todos. Como ya lo mencionaba el maestro Mauricio, yo soy egresado de la maestría en finanzas. Me siento muy orgulloso de haber formado parte de la comunidad de estudiantes de la Universidad Iberoamericana, principalmente porque es una universidad que se caracteriza por formar grandes personas para que contribuyan a generar mejores ciudades y a un mejor país. Como estudiante, tuve profesores que me compartieron sus experiencias, su conocimiento, además de que tuve la oportunidad de convivir con compañeros con un alto perfil y puestos directivos, como los ejemplos que mencionaba hace ratito Dulcinea, lo que me ayudó a generar un conocimiento integral. Además de la experiencia dentro de la Universidad Iberoamericana, tuve la oportunidad de tener una experiencia internacional con profesores de otras latitudes del planeta, con otros puntos de vista, con otras experiencias, en un primer mundo. Experiencia que considero invaluable y que creo que es de las cosas más relevantes a destacar en mi formación académica. En la maestría en finanzas, la experiencia de estancia en el extranjero también contribuye al aprendizaje, ya que se tiene la oportunidad de pasar un tiempo en otra ciudad increíble como lo es Madrid. En la cual yo iba con la expectativa de aprender sobre el tema de banca y finanzas y además de eso, pude empaparme de una cultura diferente, de probar una gastronomía diferente, pude relacionarme con profesionistas, con otros puntos de vista. Asimismo, tuve la oportunidad de conocer a compañeros de otros países que también estaban haciendo una instancia. La Universidad Iberoamericana me dio además de herramientas y conocimiento, la oportunidad de ser, de poder además de compartir actualmente conocimiento como profesor. También me ha abierto muchas oportunidades laborales y sobre todo dentro de la academia, ya que al concluir mi maestría, he tenido la fortuna de tener varias ofertas como profesor en diversas universidades del país. Eso es un poco personal, mi testimonio. No sé si quieran compartir alguna duda, quieran comentar algo respecto al programa, algo más que quieran conocer, que quieran escuchar. Francisco, si nos pudieras ayudar con esto. Muchos de nuestros aspirantes nos hacen la pregunta de que si ellos no han estudiado una carrera que está relacionada específicamente con el campo administrativo, financiero o económico, que si consideramos nosotros que ellos van a poder con esta maestría. Entonces, en ese sentido, aunque tú sí vienes de una carrera un poquito más del ámbito administrativo, pues tuviste compañeros que obviamente, pues ingenieros, creo que tuviste arquitectos, hasta un doctor de compañero, etcétera. Si nos puedes platicar un poquito cuál fue tu experiencia al tener compañeros que obviamente, pues comparado con alguien que estudió una carrera de corte administrativo, pues pudiera estar un poco asustado porque dice, pues es que yo no sé nada de esto. ¿Cuál fue esa experiencia en ese sentido y qué les pudieras decir a nuestros aspirantes? Ok. El programa, el plan de estudios está hecho para que cualquier persona de cualquier perfil o cualquier carrera profesionista que ingrese pueda tener el conocimiento básico, lo que es de contabilidad, para que pueda posteriormente meterse, ahora sí, más a profundidad, a la cuestión financiera. Entonces, yo no le veo tanto problema en el sentido de que si eres un doctor, eres un arquitecto, tener el miedo de que no vayas a aprender. El programa está hecho muy bien pensado. Desde mi punto de vista, yo lo viví, como lo menciona el maestro Mauricio, con los compañeros que tuve y no veía que tuvieran algún problema alguno en cuanto al conocimiento. Es algo muy interesante también en lo personal porque dices, oh, yo ya sé este tema, yo ya lo conozco, pero al escuchar que a lo mejor los que no tienen al 100% del conocimiento o que son cuestiones básicas, te hacen una pregunta y te quedas tú como compañero, a lo mejor tú no lo hubieras hecho y aprendes de eso, ¿no? Aprendes de esa parte y creo que el conocimiento que se va adquiriendo es más consolidado porque estamos aprendiendo un poco de todo, ¿no? Pero lo más importante creo que es cómo lo ven y qué perspectiva le estarían dando y cómo lo aplicarían ellos también en esa parte, en esa carrera profesional, que es un poco diferente a lo que es la contabilidad de administración. Que eso es muy interesante y tan solo también escucharlos, sus opiniones o qué punto de vista lo ven. Perfecto, muy bien. No sé si algunos de nuestros aspirantes tuvieran alguna pregunta. Tenemos la oportunidad aquí de tener un egresado en vivo. Entonces posiblemente él también les pueda responder alguna de las inquietudes que pudieran ustedes tener. con toda confianza, si alguien tiene alguna pregunta que le quieran hacer aquí a Francisco, con toda libertad. Maestro, nos hacen una pregunta en redes sobre esta combinación del trabajar y estudiar al mismo tiempo de tomar la maestría y sobre todo esta maestría que ofrece la movilidad a finales, casi a finales de la misma. Sí, en este sentido, bueno, yo lo que les puedo comentar es que el 97% de nuestros alumnos trabajan y ha podido con la maestría, ¿no? La idea obviamente de apoyarles paralelamente en el estudio y en el trabajo es el motivo por el cual los horarios de la maestría están establecidos, como ya comentó la maestra Dulcinea hace un momento, entre lunes y jueves de 6 a 10 de la noche. Ustedes también sería bueno que consideren que tendrían que invertirle más o menos a esas dos horas de clase por semana, otras dos horas de trabajo extra clase. Como el plan ideal tiene cinco materias por semestre, digamos que le van a tener que dedicar más o menos a esta maestría alrededor de unas 15 o 20 horas por semana, ¿no? Más sus traslados, para efectos de que pudieran ustedes posiblemente organizar su tiempo. Y la idea precisamente es, nosotros lo que hacemos es que tratamos de colocar las clases en tres días seguidos para efectos de que no tengan que ir a la universidad todos los días. Entonces, en la experiencia real, les platico rápidamente, consideren que para poder cursar las cinco materias del primer semestre, necesitarían ir a la universidad tres días a la semana. Para el segundo semestre sería la misma situación, tres días a la semana. Para el tercer semestre, dado que ahí entran dos materias en línea, únicamente, que obviamente pueden llevar desde su casa, ahí solo tendrían que ir a la universidad dos veces por semana. Y finalmente, en el último semestre, dado que dos materias se toman en Madrid y dos son en línea, solo tendrían que ir a la universidad un día por semana. Y eso está hecho así específicamente porque ahí la materia que tomarían en cuarto semestre asistiendo a la universidad es la de titulación. Entonces, como si se requiere dedicarle algo de tiempo a lo que es su trabajo de titulación, pues estamos dejando esa materia para efectos de que la puedan atender físicamente en la universidad sin que las otras cuatro materias interrumpan ese proceso de elaborar su trabajo de titulación. Entonces, no sé si eso contestó tu pregunta, la pregunta que nos hacen a través de las redes sociales o si quisieran abundar un poquito más en alguna respuesta, con mucho gusto. No, perfecto, maestro. Muchas gracias. Incluso también recordarles a las personas que nos ven, a nuestros participantes, que durante la expo todavía el día de mañana tenemos un chat que la coordinación y los académicos pueden atender directamente y aclarar sus dudas. Muchas gracias, maestro. Perfecto. Pues quisiera aprovechar rápidamente la pregunta que nos hace Eric Alatriste, ¿verdad? En el sentido de que si hay convenios para hacer alguna estancia de verano en investigación o de vinculación con el sector empresarial. Eric, lo que te puedo comentar aquí es que la idea de irse a Madrid dos semanas está hecha específicamente así porque obviamente puede haber intercambio con otras universidades, pero estos intercambios abarcan un semestre completo. Entonces, pues la posibilidad de que en el trabajo te den oportunidad de faltar un semestre completo, pues es muy, muy complicada, ¿no? Entonces, la idea de estas dos semanas, que es una estancia precisamente como tú lo mencionas, de verano, es precisamente que tendrían dos años para planear que estas dos semanas las puedan tener libres, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Y creo que pedir dos semanas en el trabajo, pues no es tan complicado, ¿verdad? En cambio, pues, una estancia en otra universidad que implica obviamente un semestre, porque tenemos que equiparar las horas y los temarios de las materias que cursarían allá, es un poquito más complejo en el ámbito de posgrado. Y por lo que comenté también, pues, como el 97% de nuestros alumnos trabaja, pues entonces está medio complicado, ¿no? Este, Giovanna nos pregunta que si tenemos la página con la información de la maestría. Sí, como no, Giovanna, tenemos en la página web de la Ibero, tú te puedes meter a la sección de posgrados y ahí puedes localizar la maestría en finanzas. Y gran parte de lo que hemos aquí visto en esta sesión informativa, también lo vas a tener en la página web de la maestría en finanzas. Este, asimismo, el área, tanto el área de comunicación como la propia área de la maestría que les presta servicio, tenemos la convocatoria para ingresar en agosto del 2021, que no es otra cosa más que un pequeño resumen de lo que hemos visto en esta sesión informativa. Muy bien, bueno, pues con esto estaríamos cerrando la parte de los testimonios de egresados. Otra vez, Francisco, te agradecemos mucho tu presencia, haberte quitado estos minutos que yo creo que para nuestros aspirantes son importantes. Este, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De nada, un placer. Perfecto, Dulcinea, pues yo creo que este, podríamos continuar con la presentación, ya nos falta muy poco. Si le parece bien, adelante. Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Listo, vamos a ver. Listo, la vemos. Entonces, ya que escuchamos a nuestros egresados, que insisto, para mí particularmente me parece la opinión más valiosa, escucharlo de un tercero, espero que compartan conmigo esto. Ya que los convencimos, y estoy segura que aquí hay un montón ya de interesados queriendo enviar sus papeles, les quiero platicar cuál es el proceso, cuál es el proceso de admisión, los siguientes pasos. Primero, necesitarían contactar una entrevista con alguno de, con el coordinador del programa, el maestro Mauricio, con alguno de nosotros, con Anayeli, conmigo, por supuesto. Y entonces vamos a platicar en esta entrevista y estar como todos seguros de que este programa es el ideal para ustedes, que podamos a lo mejor ver casos particulares, revisar ustedes qué podrían ofrecerle al programa, porque es enriquecedor, es una entrevista, pues obviamente será en este caso virtual, una charla, platicaremos de manera personal. Después de esto, y si la entrevista es favorable, y ustedes pues se consideran un aspirante listo para la maestría, tendrán que, obtendrán, más bien obtendrán después de la entrevista una carta de aceptación y el número de cuenta como aspirante para que entonces puedan aplicar, si es de su interés, alguna de las modalidades de las becas que ya revisamos, y hacer un examen de admisión. En este momento, pues tenemos algunos de estos exámenes de admisión suspendidos, ¿verdad, maestro? Efectivamente, ahorita, dado que el examen de admisión que se aplica es el Exani 3 para ingreso a posgrado, que maneja el Ceneval, este examen no está preparado en línea. Entonces, en este momento, el único requisito, más que requisito, lo que presentarían sería un examen de inglés, porque dentro de la maestría hay que cubrir un requisito de un segundo idioma. Entonces, simplemente se les hace un examen de inglés para intentar de que antes de que inicien su maestría ya puedan tener cubierto ese requisito. En caso de no lograrlo en ese examen, se les da un año para poder presentar la certificación respectiva para que puedan con ese requisito, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahorita no tenemos información a que vaya a haber examen de admisión. Entonces, digamos que ese paso nos lo pudiéramos saltar, al menos por ahora. Sabemos que son suertudos, ¿no, maestro? Algo así, sí. Son beneficiados por esta situación y crisis tan desagradable. Y entonces, el siguiente paso sería después del examen, que por supuesto, si es que regresa, no tendría ningún costo para ustedes. Y si no hay este examen, pues es entregar sus documentos directamente a servicios escolares, hacer la inscripción ya de las asignaturas con el pago respectivo. Estos serían los pasos que tendrían que seguir para poderse inscribir al programa. Y finalmente, lo que dejo acá son los contactos. Por supuesto, atención a estudiantes posgrados, Marlene, que nos está apoyando. También tengo acá el contacto de Anayeli Hernández, que también estará para poder contestar sus dudas. También yo, Dulcinea Rivas, y el maestro Mauricio Nieto como coordinador del programa, en el que pueden inscribirnos. Y vamos a contestar cada uno de sus correos y sus dudas de manera individual. No duden para nada, que les daremos respuesta puntual si tienen alguna duda y si la recibimos en alguno de estos correos. de mi parte, pues sería todo de esta maestría. Finalmente, los invito a que revisen el programa que viene en la página. Podrán encontrar mucho más información detallada. Y entonces, creo que podríamos pasar a la parte de preguntas, maestro. Perfecto, muy bien. Bueno, pues, con eso estaríamos concluyendo lo que es la presentación de la maestría. Este, tratando de darles, obviamente, las principales características del programa. También con algunos testimonios de exalumnos. Y obviamente, pues, con la explicación de lo que es más o menos el programa de estudios, los horarios, el tipo de profesores que tendrían. Pues, tratando, obviamente, a través de esta sesión, de poder resolver cualquier duda o pregunta que tengan. Pero, pues, si no lo logramos en algún momento, con mucho gusto. Este, ahorita estamos abiertos a que nos hagan cualquier tipo de, cualquier tipo de pregunta. Ya sea que quieran levantar su mano, que quieran hablar directamente. Este, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Este, para poder escuchar cualquier pregunta. Pregunta que tengan. Este, adelante. Dejamos abierto el foro unos minutos para ello. Muchas gracias, maestro. Si están de acuerdo, aunque ya muchas de las preguntas fueron respondidas durante la presentación y otras directamente en el chat. Si están de acuerdo, las podemos mencionar. Y para que también las personas que no están, que no tienen acceso al chat, bueno, puedan escuchar y tal vez resolver sus inquietudes. Es como una recapitulación de lo que ya mencionaron. Bueno, preguntan, ¿cómo es la doble titulación? Perfecto, pues, lo de la doble titulación, como les comento, este, más o menos la mitad de los profesores que se tienen en la maestría son del extranjero, este, adscritos al Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, España, una de las principales escuelas de mercados financieros en Europa. Este, y por otro lado, toda la parte que tiene que ver con finanzas de empresa, finanzas corporativas, la parte de responsabilidad social, que es un sello de la Ibero, está dada por profesores locales de la Universidad Iberoamericana. Entonces, este, de las 20 materias que tenemos, este, tanto el IEB acepta las materias de la Ibero como propias, como la Ibero acepta las materias del IEB como propias. ¿Para qué hacemos todo esto? Pues, para que el alumno tenga la oportunidad de que al terminar sus 20 materias, este, automáticamente tenga la posibilidad de tener dos títulos profesionales, ¿no? Uno por el IEB como maestro en banca y finanzas, y otro por parte de la Ibero como maestro en finanzas. Como les platicaba al principio, pues, el día de hoy, tener un título internacional en su currículum, obviamente, pues, es algo que llama mucho la atención de los empleadores, ¿no? Entonces, también curricularmente, pues, este, ayuda mucho este aspecto de la doble titulación, además de la experiencia internacional, que obviamente se llevarían nuestros alumnos por estar, este, obviamente, con profesores también de talla internacional, ¿no? Que es uno de los propósitos fundamentales de este programa. Gracias, maestro. También preguntaban sobre la vigencia del EXANI, ya sea los que presentaron EXANI cuando salieron de la licenciatura, como los que presentaron EXANI mientras cruzaban ya una maestría. Comentábamos que tiene vigencia únicamente de dos años, ¿correcto? Sí, 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 es correcto. Nada más hacerles la aclaración que entiendo, ya se hizo a través del chat, este, que el EXANI de egreso de licenciatura no tiene nada que ver con el EXANI 3 de ingreso a posgrado. Son dos exámenes totalmente diferentes, ¿no? Pero, bueno, para efectos del EXANI, pues, ahorita, como no se está haciendo, como bien decía Dulcinea, pues, tienen ahorita la oportunidad, como quien dice, de colarse sin necesidad de hacer el examen de admisión, ¿no? Bueno, al menos no tenemos esa instrucción hasta ahora, este, entonces, pero, pues, sí, son dos exámenes totalmente diferentes, nada más quería yo hacer esa aclaración. También nos piden, en su opinión, pues, un diferenciador de la maestría en finanzas de la Universidad Iberoamericana con respecto a otras universidades hermanas, como el TEC de Monterrey, la ANAGUAC, por ejemplo. Ajá, este, sí, bueno, todas las, cualquier, yo lo que les sugiero es que si les gustan las finanzas, o se han encontrado en su desarrollo profesional, que a lo mejor, pues, no estudiaron algo relacionado con esto, pero ahora se están topando en sus trabajos, en sus labores diarias, en su profesión, con que es mejor saber finanzas, porque, pues, en las juntas, obviamente, ya de alto nivel, este, pues, las finanzas siempre van a estar presentes, porque ahí se reflejan los resultados de la empresa y la posición de la empresa. Este, lo que yo pudiera, este, comentarles en ese sentido, es que, pues, todas las maestrías son buenas. Este, ¿qué elemento diferenciador tiene esta maestría en comparación, por ejemplo, a la del TEC de Monterrey, por ejemplo, a la del ITAM, por ejemplo, a la de la NAWAC? Bueno, pues, fundamentalmente dos cosas. El, el primer diferenciador es el estudio simultáneo de la parte de finanzas corporativas y de mercados financieros. Este, casi todo el resto de, de las maestrías de las universidades, de nuestras universidades, con quienes tenemos una muy buena relación, están más enfocadas o a uno o a otro campo. Entonces, aquí lo que intentamos hacer es, es equilibrar el conocimiento de, de ambos, este, de, de ambos campos, campos de conocimiento. Y por otro lado, pues, la, la parte internacional, ¿no? Esta parte internacional, este, que, que les da oportunidad, obviamente, de vivir una experiencia internacional real, ¿no? Eso lo pueden preguntar a los exalumnos que han viajado con nosotros a Madrid, que hasta eso se han portado bien, ¿eh? No, no tengo yo queja alguna en ese sentido. Este, y obviamente, pues, también, la experiencia de tener profesores del extranjero, que no cualquier universidad ofrece esa, esa ventaja, pues, yo creo que son los dos aspectos que, que podrían distinguirnos de esta maestría, obviamente, este, respetando en todo momento la calidad de cualquier otro programa en cualquiera de, de, de otra universidad, ¿no? nos surge ahorita una, una pregunta de Luis Ramos, este, que si la titulación es en base a elaboración de tesis, este, como mencionó la maestra Dulcinea en las opciones de titulación hace un momento, tenemos cuatro posibilidades o modalidades o modalidades de titulación, este, y, todos llevarán una materia en el cuarto semestre en la cual, pues, les apoyamos a desarrollar precisamente esa idea, ¿no? La primera opción es hacer una tesis o una tesina. La segunda opción es hacer un estudio de caso, que fundamentalmente consiste en traer un caso real, obviamente, relacionado con materia financiera que tengan en sus empresas y, obviamente, ponemos a que un profesor les ayude a asesorarles para tratar de darle solución a dicho caso y esa solución es la que defenderían en su examen profesional. La tercera opción es la realización de un artículo publicable en alguna revista de prestigio y la cuarta opción es hacer un examen general de conocimientos en donde en la materia de cuarto semestre se les va a preparar obviamente y se les entrena incluso con exámenes parciales para que con el objetivo obviamente de que puedan tener los conocimientos necesarios para poder aprobar su examen. Esas son las cuatro modalidades de titulación que tenemos y todas ellas obviamente se cursan en una materia específica en el último semestre. no sé si tengamos alguna otra pregunta alguna otra inquietud es una pregunta recurrente entre los interesados que si por tema de tiempo o por tema económico pueden tomar el posgrado en un poco más tiempo del plan ideal o es un plan riguroso el plan ideal como les platicaba la maestra Dulcinea lo ideal es tomar cinco materias por semestre dado que son cuatro semestres pues estaríamos ahí cubriendo las 20 materias ¿no? Ahora muchas de estas materias están seriadas ¿no? es decir por darles un ejemplo este la materia de primer semestre de contabilidad para la dirección es necesario tenerla aprobada para poder cursar en el segundo semestre finanzas corporativas uno y a su vez esa materia es necesaria para poder cursar en el tercer semestre finanzas corporativas dos entonces este si pueden llevar la maestría en un tono obviamente más lento la universidad les da hasta cuatro años para poder concluirla sin problema este pero si sería bueno considerar que si sería bueno sentarnos individualmente con ustedes para que la seriación no vaya a impedirles poder llevar el programa en función a como ustedes desean llevarlo precisamente por esto de la seriación ¿no? entonces este si se puede se puede hacer en forma un poco más lenta este pero ya habría que ver habría que ver el caso individual hacer su maestría un poco más lenta también implica que el viaje a Madrid se tendría que lo más probable se tuviera que retrasar por lo menos un año ¿no? entonces habría que considerar también ese aspecto que tampoco es muy grave pero pues habría que tenerlo en mente porque el viaje a Madrid está obviamente puesto para que las materias que le anteceden en seriación pues ya hayan sido aprobadas a la hora de hacer el viaje entonces con mucho gusto lo podríamos ver ya individualmente este pero pues si es posible ¿no? algunos de nuestros alumnos actualmente llevan un ritmo un poco más lento de hecho también nos preguntan maestro y agradeceríamos pues que lo comentes así en vivo que si el costo de este intercambio de esta estancia para tomar las materias es adicional al de las mensualidades no no en los costos que tenemos este actualmente para la maestría en finanzas está incluido el boleto de avión y el hospedaje durante las dos semanas en Madrid lo que si tiene que poner el estudiante es todos los gastos relativos a alimentación y a transportación pero obviamente lo más caro de un viaje que es el boleto de avión y el hospedaje están incluidos en la colegiatura lo que hacemos anualmente este viaje nada más se hace una vez por año y generalmente pues viaja toda la generación junta precisamente para cursar estas dos materias por eso es que avisamos desde el inicio del programa para que los alumnos que ya están inscritos pues vayan preparando tienen dos años para planear poder tener esas dos semanas totalmente libres tanto para estudiar y por qué no decirlo también para pasar algunas noches de entretenimiento de diversión porque el propio programa pues también incluye algunos paseos obviamente en España ¿no? entonces no sé si con eso quede clara la respuesta a la pregunta que nos hace sí perfecto perfecto maestro muchas gracias sí dentro de otras preguntas que ya han sido resueltas nos consultaban los convenios los convenios que tiene esta maestría este bueno el convenio principal que tiene esta maestría es precisamente con el IEB ¿no? este es un convenio obviamente de cooperación mutua en el cual tanto profesores de allá nos hacen favor este de dar más o menos la mitad de las materias este en los horarios que tenemos establecidos este y este es un convenio pues también de cooperación y de doble titulación como ya lo explicamos ¿no? este el hecho de tener un un título internacional hoy día en los currículums este pues no es una cuestión muy fácil de hacer en el mundo real este cuando a nosotros en la coordinación nos piden en ocasiones candidatos buenos para trabajar en en algunas empresas pues el hecho de decirles que que los alumnos tuvieron la capacidad obviamente de aprobar materias en un marco internacional pues siempre es una ventaja competitiva ¿no? este adicional al convenio que tenemos con el IEB este obviamente hay convenio que tiene ya la universidad en forma global con muchas otras universidades pero les repito que eso sí implicaría pues una estancia de todo un semestre en una universidad extranjera lo cual sí se puede hacer pero obviamente pues como repito el 97% de sus alumnos trabaja pues obviamente pedir permiso para faltar seis meses al trabajo o por lo menos cinco este pues no creo que sea muy sencillo ¿no? por eso es que la maestría está diseñada con estas dos semanas de experiencia internacional también bueno en relación a esta a esta respuesta nos preguntan también hace un momento sobre las certificaciones si es que esta maestría ofrece adicional esta doble titulación a la certificación perdón yo quisiera interrumpir antes de seguir con las preguntas porque estamos perdiendo algunos participantes y olvidamos invitarlos a la sesión de mañana entonces simplemente antes de que se desconecten y seguimos ahora con las preguntas decirles que mañana a las 11 de la mañana habrá una sesión también virtual en esta expo titulada finanzas y mercados los retos claves tras COVID que nos dará uno de nuestros profesores del IEV el maestro Juan Merino así que los esperamos mañana a las 11 a.m. Gracias perfecto y recordar también verdad la sesión de apoyos económicos este que corríjame usted Marlene es a las 2 de la tarde el día de mañana este y a la cual obviamente todos están invitados sí maestro muchísimas gracias también comentarles que bueno está abierto un chat el día de hoy todavía bueno ya hasta mañana que ya cerramos la sesión del día de hoy y el día de mañana durante todo el día también tenemos la oportunidad de que ustedes tengan este acercamiento con los académicos con la coordinación para que claven dudas del posgrado y puedan postularse para ingresar en agosto maestro pues ya estamos un poco sobre tiempo si gustas agregar algo más e invitarlos bueno a que se conecten a que sigan en expo el día de mañana para seguir resolviendo sus dudas sí por ahí hay una hay una pregunta interesante ya para finalizar que nos preguntan que hasta qué fecha tienen los alumnos para poder registrarse o para hacer su proceso de inscripción entonces bueno en este sentido lo que tiene fecha límite son los apoyos económicos ¿no? entonces si ustedes quieren solicitar algún tipo de apoyo económico ya les darán toda esa información obviamente en la sesión de mañana a las 2 de la tarde lo que les puedo adelantar es que si quieren convocar a beca Ibero la fecha límite para la aplicación es el 16 de abril y para poder aplicar a la beca que les da esta expo que por el solo hecho de participar tienen un 20% este tendrían hasta el 18 de junio pero en sí el proceso está abierto hasta el mes de junio o julio este con mucho gusto como escucharon el primer paso es hacer una entrevista con alguno de nosotros con el propósito de estar seguros de que su perfil este encaja en lo que es el programa pero lo más importante de todo es si realmente el programa les va a aportar valor esa es la idea de por qué el primer paso es tener una entrevista ya en función de esa entrevista si checamos que efectivamente este programa les pueda generar valor y vaya encaminado a lo que ustedes quieren y necesitan en función de su futuro profesional entonces pues ya vienen los siguientes pasos ¿no? pues ese sería el primer paso ahí ya les mandaron por el chat todos los contactos para que con mucho gusto si gustan iniciar con este primer paso que es este concertar esta entrevista pues con mucho gusto los estaremos recibiendo el equipo de la coordinación para llevarla a cabo e indicarles los pasos siguientes pues yo finalizaría esta reunión dándoles las gracias obviamente por haber estado con nosotros el día de hoy agradeciendo también al equipo de comunicación institucional de la universidad que nos acompañó el día de hoy este y obviamente a la maestra Dulcinea a Nayeli que es que junto con un servidor formamos parte de la coordinación del programa muchas gracias este y espero que nos podamos ver muy pronto en la entrevista es un reto interesante no le tengan miedo a los números yo sé que finanzas a veces asusta pero les puedo asegurar que este que si realmente están interesados en conocer finanzas la Ibero le está proporcionando un buen programa para hacerlo les agradezco muchísimo otra vez su presencia y que tengan muy buenas noches gracias buenas noches muchas gracias Francisco muchas gracias maestra muchas gracias maestro Mauricio gracias a los participantes y los esperamos el día de mañana en nuestras sesiones dentro de Expo Ibero Postgrados 2021 Ibero Ciudad de México muchas gracias buenas noches bye que les vaya muy bien hasta luego ¡Gracias! Gracias.